Ok, buenas tardes, estamos con Florian Lefebvre en Buenavista, Quindío, Colombia. Vamos a hablar con la empresa Quindío Entrudo, mi nombre es Juan Manuel. Voy a verificar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, Florian. Ok, recuerda, pasos largos, corriendo en esa dirección. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dame la cámara. Qué pena, Florian. Qué chima. Sí. Estamos volando, Florian. Tapomenia, ahí está. Sí, mira este bosque lo lindo. Ahí está Armenia. Armenia allá al fondo. Sí, ya ven. 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 Es muy cómodo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ya ven. Está subiendo. Sí, ya ven. Sí, ya ven. ahí no se va a caer, ¿ok? no se va a caer ahí está mi compañero, mira me lo tomo para mentir ahí viene, ¿lo ves? sí, sí buena vista, unirla también ahí no se va a caer aquí no se va a caer cánceres tan justo por toda la montaña qué va a caer qué va a caer ahí está ¿sabes cómo se llama? guayacanes No, perdón, perdón. Charumos. Charumos. Son las hojas las que se plantan. No son flores, son las hojas. ¿Qué tal? Lindo, ¿cierto? Muy lindo. ¡Ahí me gusta Colombia! ¡Sí! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Sabes cuál es el elecho? Bueno, el hecho son estas plantas bajas que hay aquí al frente. Estos son ángeles. Los arbustos que están allí pueden rayarte un poco las piernas. Pero no es... No tienen chuzos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ya me muestra la dirección del viento. Y es lo que me debo hacer enfrentar ese viento. Aterrizar contra el viento. Así me voy a atender. Mira cómo está la dirección. De allá hacia acá. Yo voy a atender en esto. ¿Ok? Esta parte es muy linda. Las cobradas, los coaduales, remontan las dos cobradas. Exacto. Muy linda, muy linda. Un poco de presión en los dos. Vamos. Eso. Estén acá. Estén acá. Estén acá. ¡Yay! ¡Yay! ¡Liberando! Estén acá. Estén acá. las sensaciones son me alegra mucho me alegra mucho ¿Cuántos de mención van a buscar los pies al frente y levantarlos? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pasamos? Mira a la gente de arriba, mira a los pies ¿20 powerpots? Sí, sí ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Wouaaah! ¿Vamos a ver a Florian, te gustó? Sí, sí!